En el sol y un abrazo Yo soy cualquiera de tus sueños de amor La que no vi Te ves un salto por aquella que crezca Porque ella no solo lo vendría crezca Como si nada, como si nada La que no vi Hasta la que no vi Te ves un salto por mall En el sol y un abrazo Gracias por ver el video.